¿Por qué no habéis hecho uno de los 3D? ¿Por qué no hay uno con Ocarina of Time? Y si meten el Ocarina of Time, ¿por qué metéis el de 64? ¿Por qué no metéis el de 3DS? Pero si meten el de 3DS, ¿por qué habéis metido el de 3DS en vez del original? Que es un aniversario, que es que hay que celebrar el juego original. Me habría gustado tener el original de Nintendo 64. Es que va a haber polémica, hagan lo que hagan, ¿no? Muy buenas a todos otaneros, bienvenidos aquí a Puerta del Sótano, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y bienvenidos a un vídeo en el que quiero hablaros un poquito acerca del aniversario de The Legend of Zelda. Quiero hablaros un poquito de, bueno, pues qué va a pasar con el aniversario. ¿Vamos a tenerlo o no vamos a tenerlo? Porque, bueno, tened en cuenta que el aniversario de la saga es ahora en febrero, o sea, a finales de febrero. El día 21 será el 35 aniversario, ni más ni menos que The Legend of Zelda. Y la cosa es que, bueno, pues a estas alturas, a día 10 de febrero, es decir, a 11 días de que sea el aniversario de Zelda, todavía no sabemos nada oficial por parte de Nintendo. Bastantes cosas que decir aquí al respecto y algunas novedades que ha habido, ¿no? Entonces, bueno, a ver, todos damos por hecho que Nintendo va a celebrar este aniversario. Lo damos todos por hecho, hemos visto lo que hicieron el año pasado con Mario y que han hecho años anteriores con la propia saga de Legend of Zelda y con la propia saga Mario. Bueno, que son las sagas en general las que más se centra Nintendo, ¿no? Son sus dos sagas más importantes, Mario y Zelda, sobre todo Mario, pero Zelda también es una de sus sagas más importantes. Y todos estamos esperando, pues, ese comunicado de Nintendo, ese Nintendo Direct, ese lo que sea, que nos diga un poquito cómo va a ser el aniversario de Zelda, qué va a hacer Nintendo, cómo lo va a celebrar, qué nos va a traer, qué novedades, sorpresas, juegos, lo que sea, ¿vale? Lo que sea relacionado con The Legend of Zelda para celebrar este aniversario. Y como digo, pues a estas alturas todavía no sabemos absolutamente nada. La cosa es que hoy, bueno, ayer, anoche, Nintendo registró la marca, renovó la marca, registró la marca, la marca de The Legend of Zelda Phantom Hourglass, que es el título de Nintendo DS. Y claro, aquí la duda es por qué Nintendo registra esto ahora, precisamente ahora. Bueno, el caso es que hay ciertos indicios, efectivamente, de que esto podría ser parte del aniversario de Zelda. No sabemos en qué medida. Tiene toda la pinta de que podría ser perfectamente un juego de descarga digital para Nintendo Switch. Pero claro, si te pones a pensarlo de esta forma, cómo van a portear Zelda Phantom Hourglass a Nintendo Switch. Cómo iba a formar parte este juego del catálogo de Nintendo Switch. Es decir, necesitas dos pantallas y una de ellas que sea táctil. No sé, existen formas, ¿vale? Porque se puede hacer, de alguna forma se puede hacer. Quiero decir, pudiendo jugar solo en portátil, quizá. Entonces, lo que me da que pensar es que quizá Nintendo esté trabajando en algo más acerca de Phantom Hourglass y quizá también de Spirit Tracks, quizá también de algún otro juego. Pero esto no es lo único que ha registrado Nintendo, sino que el año pasado volvió a registrar la marca Ocarina of Time. Seguramente todo enfocado a lo que es el aniversario de Zelda, este aniversario de Zelda. Además de eso, pues por lo visto, también registró mucha marca para merchandising, registró The Legend of Zelda para hacer nuevo merchandising y nuevas cositas. Es decir, todo eso enfoca a que, efectivamente, pues Nintendo nos va a traer un aniversario de Zelda. La verdad, yo creo que por parte de los fans, por parte de la comunidad, creo que es impensable dar por hecho que Nintendo no haría nada con el aniversario de una saga tan importante como es The Legend of Zelda. Pero es lo que digo, a estas alturas todavía no sabemos nada. Lo que me da a mí que pensar que seguramente, seguramente, sea el propio día del aniversario de Zelda en el que veamos las noticias. No el día en el que tengamos, pues esos productos para celebrar el aniversario. Sino que el día 21 de febrero, que es el aniversario, igual es probable que tengamos algún vídeo promocional por parte de Nintendo, un pequeño Nintendo Direct centrado en la saga de Leino of Zelda, centrado en este aniversario, como hicieron con Mario, o lo que sea. Entonces, hasta el día 21, muy probablemente, yo creo que no van a anunciar nada. Día 21, o bueno, el día 21 no sé en qué cae exactamente, pero bueno, rondando el día 21, ¿no? Dos días arriba, dos días abajo, ¿no? Rondando esas fechas, seguramente sea cuando veamos qué nos tiene planeado Nintendo para el aniversario de Zelda. Y la cuestión aquí es, ¿qué nos puede tener planeado? Porque, claro, yo creo que todos estamos bastante de acuerdo en que queremos alguna especie de recopilatorio, algo, bueno, pues que nos deje, que nos permita jugar un poquito a ciertos juegos de la saga en Nintendo Switch. Algo parecido a lo que hicieron con Mario, pero, por supuesto, que los fans de Zelda van a pedir bastante más que lo que hicieron con Mario, los fans de Nintendo van a pedir algo más que lo que hicieron con Mario 3D All-Stars, que ya sabéis que en general hubo cierto disgusto, ¿no? Y quiero pensar que seguramente, pues, Nintendo habrá escuchado eso, habrá un feedback con el público, habrá un feedback con la comunidad y que, en consecuencia, pues, probablemente tengamos algo bastante más grande, ¿no? Algo bastante más grande. Además, también te digo, la saga de Legend of Zelda tiene una comunidad que es mucho más coleccionista que la saga de Mario. La saga de Mario es como más para todos los públicos, más enfocada, pues, al videojuego y a la diversión, y sí, hay otros productos, pero sí que es verdad que los celderos, en general, son más coleccionistas. Seguramente los celderos estamos esperando más, pues, no sé, una edición especial, una antología de Zelda, alguna edición que traiga algo que coleccionar, algo que tal, bueno, pues ya entendéis, ¿no? Algo de merchandising, algo que nos guste. Eso sería, yo creo, que lo ideal. Pero, bueno, habrá que ver en qué queda la cosa. Yo creo que hasta finales de este mes no vamos a ver prácticamente nada por parte de Nintendo respecto a esto. Y habrá que ver en qué queda. A mí me queda la duda esa de qué van a hacer con Zelda Phantom Hourglass. ¿Por qué se ha registrado ahora? Porque simplemente portearlo y traerlo a Nintendo Switch me parecería raro. O sea, me da que pensar, quizá están trabajando en una especie de remake de Zelda Phantom Hourglass, lo cual sería súper raro. O sea, creo que sería súper raro un remake de Zelda Phantom Hourglass. ¿Por qué? ¿Por qué de Zelda Phantom Hourglass? Quiero decir, ¿por qué Zelda Phantom Hourglass y no, por ejemplo, los Oracle? ¿O no, por ejemplo, Miniscab? ¿O no, por ejemplo, pues yo qué sé, cualquier otro juego de la saga? ¿Por qué no un remake del Zelda 1, del Zelda 2? ¿Por qué no un remake? No lo sé. O sea, sería como súper extraño que estuviesen trabajando en un remake de Zelda Phantom Hourglass, pero si han registrado esa marca es por algo. Si han registrado esa marca es por... Yo qué sé. Porque van a venderlo de alguna forma. Y claro, el pensar en ese port es que me da que... Me da a concluir que es prácticamente inviable portearlo. A no ser que sea una especie de remaster en el que adapten la jugabilidad, lo cual se cargaría muchas de las mecánicas principales del juego. No sé vosotros cómo lo veis esto del Phantom Hourglass, pero me han despertado un montón de dudas. Tanto es así que he dicho, mira, voy a hacer un vídeo hablando sobre este tema, a ver qué decís vosotros en los comentarios, qué opináis al respecto. Porque es cuanto menos curioso que Nintendo a estas alturas diga voy a volver a registrar la marca Phantom Hourglass. ¿Para qué? No lo sé. Oye, que igual simplemente es para vender algún producto específico, una réplica de la espada, una... Yo qué sé, que igual es sólo para eso. Es que no lo sé. Pero no, tiene toda la pinta de que es para... Para de alguna forma volver a comercializar el juego. No sabemos si un port, no sabemos si una descarga digital, no sabemos si un remake, no sabemos nada. Pero bueno, yo creo que un remake es como demasiado... Demasiado loco ya, ¿no? Demasiada fumada. Yo pienso que es, seguramente, pues sea de alguna forma un port en descarga digital para celebrar un poco el aniversario. Aunque bueno, yo creo que lo que todos estamos esperando es que Nintendo nos anuncie un recopilatorio grande de The Legend of Zelda y aquí es donde caen las dudas, aquí es donde caen un poquito las... Quizá un poco el debate, ¿no? De qué debería hacer Nintendo. Está claro que meter toda la saga en un videojuego, en un recopilatorio, es imposible, o sea, es imposible y de eso tenemos que ir asumiéndolo ya. Y que si nos van a meter un recopilatorio, pues va a ser una selección de juegos. Es decir, sí o sí van a faltar juegos. Entonces, habrá que ver en qué cae la cosa. Pero bueno, sea lo que sea, estoy seguro de que va a haber polémica cuando lo anuncien. Si anuncian una especie de recopilatorio como el Mario 3 de All-Star, habrá... Porque si, por ejemplo, te ponen un recopilatorio que te traiga Ocarina, Twilight Princess, Wind Waker... Pues, ¿dónde está el Mayora? ¿Qué ha pasado con el Mayora? ¿Dónde está Skyward Sword? ¿Qué ha pasado con el Skyward Sword? Te ponen un recopilatorio de los clásicos, de Zelda 1, 2, A Link to the Past... Bueno, y el Link's Awakening, ¿dónde está? Bueno, ya tienes el remake y los Oracle. ¿Qué pasa con los Oracle? ¿Y por qué no habéis hecho uno de los 3D? ¿Por qué no hay uno con Ocarina of Time? ¿Y si meten el Ocarina of Time, por qué metéis el de T4? ¿Por qué no metéis el de 3DS? Pero si meten el de 3DS, ¿por qué habéis metido el de 3DS en vez del original? Que es un aniversario, que es que hay que celebrar el juego original. Me habría gustado tener el original de Nintendo 64. Es que va a haber polémica, hagan lo que hagan, ¿no? En este sentido. Entonces está como en una encrucijada, bajo mi punto de vista Nintendo ahora mismo, en esta situación, con qué hacer con el aniversario de Zelda, que hagan lo que hagan. Va a haber críticas por cierta parte de la comunidad. Yo, por mi parte, lo que sea, bienvenido va a ser, porque es de Legend of Zelda, es mi saga favorita junto a Metroid, y venga lo que venga, va a ser bienvenido. Porque poder jugar a cualquier juego de la saga Zelda en portátil, para mí ya es un gozo, aunque bueno, ya hayamos podido disfrutar de prácticamente la gran mayoría de la saga en portátil, pues qué queréis que os diga, para mí va a ser un gozo. Entonces, por supuestísimo, si me sacan un recopilatorio con Wind Waker y Rituales Princeses HD, me va a gustar. Si me sacan un... porque eso sería una buena opción, lanzar por un lado el recopilatorio con Wind Waker y Rituales Princeses, los ports de Wii U, directamente, toma, ya está, en un recopilatorio, en un solo cartucho, pa' ti pa' siempre. En otro cartucho, otra edición, pues estaría bien que juntasen A Link to the Past, perdón, A Link to the Past, Ocarina of Time, Majora's Mask y quizá Skyward Sword, aunque Skyward Sword siendo un juego que no ha tenido nunca un port, que nunca ha tenido un remaster, seguramente se dedique un remake específico, un remaster específico para ese juego y se venda ese juego específicamente por separado. Entonces va a haber polémica sí o sí, porque no hay salida posible. Hombre, por supuesto lo ideal, lo perfecto y lo que a todos nos encantaría, es un super mega recopilatorio, una antología de Zelda que te pusiese todos los juegos, absolutamente todos, dejando de lado remakes, remaster, no, todos los juegos originales, en un solo cartucho, dices tú venga, hasta luego, que te pongan desde el primer Zelda hasta el último, sin contar Breath of the Wild, por supuesto, eso sería lo perfecto, eso sería lo soñado, pero vamos a ser coherentes, creo que es inviable meter veintipico juegos en un cartucho, creo que no es rentable para Nintendo y creo que no va a colar, no va a colar. Además, que bueno, sacar en un recopilatorio, también te lo digo, pues juegos como por ejemplo Link's Awakening, que ya tienes el remake, o A Link to the Past, que ya lo tienes en Switch Online, o ciertos otros juegos como Zelda 1 y Zelda 2, que también los tienes en Switch Online, no tendría mucho sentido teniéndolos gratis en Switch Online, que es lo que quiero decir, ¿no? Por eso veo más sentido que si sacan un recopilatorio, se enfoque más a los juegos que no puedes jugar actualmente en Nintendo Switch de ninguna forma. Ocarina, Mayoras, Twilight, Wind Waker, Skyward Sword, pero dudo que hagan un recopilatorio con todos esos juegos. Entonces, no sé lo que va a pasar, no sé qué tiene que ver Phantom Hourglass con todo esto, no sé por qué Spirit Tracks se queda fuera de la ecuación, no sé qué va a pasar con nada, pero oye, sea lo que sea, yo por mí va a ser bienvenido, a no ser que sea un mierdón como un templo, por mi parte va a ser súper bienvenido, ya os lo digo, porque va a ser un gozo poder disfrutar de cualquiera de los grandes juegos de la saga y celebrar ese aniversario con lo que sea que nos tenga preparado Nintendo. Oye, que si es Breath of the Wild 2, pues oye, hasta luego, ¿sabes? Yo perfecto. Imagínate que llega el día 21 de febrero, nos hacen un evento online y... Breath of the Wild 2 sale en abril. Esto como la boca, ¿sabes? Te lo digo así, pero no va a pasar, ¿vale? Entonces, me gustaría ver un poquito vuestra opinión en los comentarios acerca de lo de Phantom Hourglass, ¿a qué creéis que se puede ver esto? ¿Qué creéis que van a hacer por el aniversario? Tiene toda la pinta de que va a haber lo típico, que si merchandising, que si quizá un Game & Watch como hicieron con Mario, que si, bueno, cosillas de estas, que si ropa, que si alguna colaboración con otro juego, quizá con Splatoon o con algún otro título, probablemente, y algo en Smash Bros, vete tú a saber, algo de este rollo, pero no mucho más. Tampoco creo que se... Vamos, que se vayan tantísimo de madre. Así que nada, gente, me gustaría saber vuestra opinión al respecto de todo este tema. ¿Qué pensáis vosotros del aniversario de Zelda? ¿Cuándo creéis que vamos a ver algo? Porque, hombre, también os lo digo, si pasa el día 21 de... Bueno, le daría ahí dos días de margen. Si pasa el día 23 de febrero y no hemos visto absolutamente nada acerca del aniversario, yo contaría con que quizá este año no haya aniversario, que le van a hacer un Metroid en toda regla. Que pasar completamente... Que bueno, esa es otra. Metroid, 35 aniversario también, pero da igual, de eso sí que no vamos a ver nada, no os preocupéis. Bueno, gente, que no me enrollo, ¿vale? Que me dejéis ahí en los comentarios que penséis al respecto y nada, que nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Un abracito, hasta la vista. Chao.